Una vez que comienzan las lluvias, el agua que cae en el techo corre por canaletas y bajantes hasta el filtro de hojas. Este filtro se encarga de separar los residuos sólidos que son arrastrados por la lluvia desde el techo, como tierra, cabellos, hojas y otros elementos. Después se conduce hasta el separador de primeras lluvias. Aquí se recolecta y separa la parte con más sedimentos de cada lluvia, la que tiene más residuos sólidos y partículas suspendidas en el ambiente que puede contener la lluvia. El separador tiene una válvula para poder drenarlo de forma manual. Esta válvula debe dejarse abierta las tres primeras lluvias, ya que esa agua sirve de enjuague completo para el sistema. Por ello, no es recomendable captarla, pero sí podemos usarla para riego o para lavar el patio. Pasando las tres primeras lluvias, la válvula debe cerrarse para que el separador cumpla su función. Una vez que el separador de primeras lluvias alcanza su capacidad, el agua continúa su camino hacia el tanque de almacenamiento o cisterna donde se almacena el agua de lluvia. Aquí se encuentra un dispositivo conocido como reductor de turbulencias, diseñado para facilitar el ingreso del agua a la cisterna de manera suave y gradual, evitando así la agitación de los sedimentos que puedan encontrarse en el fondo de la cisterna. Dentro de la cisterna también se encuentra el clorador flotante, que es el encargado de mantener clorada el agua de la cisterna. El movimiento natural del agua genera que se dosifique el cloro de su interior en el agua de la cisterna. El agua de lluvia almacenada en la cisterna es extraída mediante una pichancha flotante. Esta pichancha consiste en una manguera flexible unida a un flotador que se sitúa en la superficie del agua, permitiendo así la succión del agua desde la parte superior de la cisterna y evitando la aspiración de los sedimentos depositados en el fondo. El agua de lluvia de la cisterna es bombeada para abastecer el hogar, gracias a la bomba hidráulica que sirve para extraer el agua de lluvia que hemos cosechado. Para accionar la bomba tenemos que subir el switch. Cuando no usamos constantemente el sistema, la bomba puede perder presión. En este caso, es necesario purgar la bomba. Para hacerlo, es necesario abrir la válvula, colocándola en posición vertical y verter agua en su interior. Una vez que se encuentre llena, cerrar la válvula, colocándola en posición horizontal y por último encender la bomba. Con el cuidado y limpieza adecuados, este sistema puede proporcionar agua durante 4 a 7 meses al año, permitiendo cosechar hasta 10.000 litros de agua almacenada. El agua cosechada puede utilizarse para una variedad de fines, como el lavado de manos, bañarse, lavar trajes y ropa, regar las plantas y huertos, limpieza en el hogar, lavado de vehículos, entre otros. Incluso en la ausencia de lluvias, el sistema puede ser utilizado para almacenar agua de otras fuentes, como la red pública o agua transportada en pipas, asegurando así su continuo funcionamiento. Aunque no es su principal función, puede ayudar al sistema a mantenerse en funcionamiento. Es muy importante que durante la temporada de lluvias el sistema se use para captar la mayor cantidad de agua posible, lo que mantendrá en correcto uso y funcionamiento el sistema, además que permitirá tener mayor autonomía hídrica. ¿Y tú, ya estás cosechando la lluvia?